A la orelia del camino, se pone a acabar el rollo Suspirra en un cuello, se parece a un gloceoyo Guataki, guaataki, te sacudo estar aquí Guataki, guaataki,Te sacudo estar aquí Guataki, guaataki,Te sacudo estar aquí Guataki, guaataki, Guatati, Guataki, Guataki ¿Qué hace yo se guarde aquí? 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 A la obra y allá de él A la orilla del camino se pone a calar el hoyo Tu suspirrete de cuero se parece un rociollo, rociollo Guataki, guataki, que eras yo soy guataki Guataki, guataki, que eras yo soy guataki Guataki, 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 guataki Guataki, 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 guataki Guataki, 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 guataki Que eras yo soy guataki Guataki, guataki, guataki Guataki, 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 guataki Era 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 Yo te voy hasta aquí